Finalmente las campañas electorales para las municipales 2015 llegaron a su fin. El candidato de Juntos Podemos, Mario Ferreiro, realizó el cierre de su campaña con los principales líderes de los partidos y movimientos que conforman la concertación. A menos de 48 horas de las elecciones es el favorito de las encuestas. Su hermano mayor, el senador Adolfo Ferreiro, confía en que la estructura de todos los partidos que integran la concertación será fundamental para hacer frente a la estructura del Partido Colorado durante el día de las elecciones. Sabemos claramente que un electorado, que es el electorado de Colorado, que le quisieron coaccionar, no responde a eso porque ellos entienden también que como ciudadanos van a acompañar este proyecto de cambio. Estamos muy optimistas. El presidente del Partido Liberal, el senador Miguel Atón Zaguer, destacó la necesidad del consenso entre todas las corrientes internas de la concertación. Bueno, un paso adelante en la búsqueda de una unidad lo más amplia posible de toda la oposición. Porque es hora de que nos pongamos con madurez, amplitud y tolerancia de que solo no llegamos en el 2018. La candidata aconsejada por el Partido Encuentro Nacional, Pepa Kostianowski, expresó que pese a la alianza establecida para el proyecto electoral, no confía en el PEMAS, por lo que su apoyo a Mario Ferreiro no será incondicional si llegan a ganar las elecciones. Yo no soy incondicional a nadie. Yo no apoyo incondicionalmente a nadie. Toda propuesta que a mi criterio sea populista o sea oportunista no va a recibir mi apoyo. Con cámaras de Jaime Weichat, informó Cristian Rappenecker para ABC Televisión.